¡Suscríbete al canal! ¿Es la primera saga de anuales? ¿O cuál es? Es de las primeras, ¿no? Nenium es un mini evento Bueno, son ocho números No llega a Maxi Seria No, no llega a Maxi Seria Y es malísima Si tuvieran la revista secuencial Ahí la reseñé y dije que era mal Es que es malísima Fue después de Legends Fue el segundo evento de verano Que hizo DC Comics Que hizo tie-in con todos Para sacar la estupidez de Los New Guardians ¿Dónde estaba extraño? Que dice Ram Jack O'Lanter Lady Godiva No, son los... Peores ¿Y vendrán cosas peores? Sí, estaba Forget Me Not ¿Quién más? Pero son igual No, los que tú estás diciendo son los... Hasta luego, que tenga buena tarde Son los Global Guardians No, acá... Gracias Gracias, igual Es extraño Heartbringer Extraño peculiar y... Floronic Man Ram Uy Que no, mi mano está chido Es Goodroom Sí, güey Lo hicieron chido en un número O sea, no es chido, güey Lo hicieron chido en un número Está padre Eso sí Ah, no en Batman and Robin No en Batman and Robin Ah Hablando de... Hablando de Batman Forever Tenemos que comentar también en el programa Lo de King ¿Qué? ¿Lo de la miniserie? Coméntalo ahorita en el programa El programa va a ser de la legión Ok, bueno El programa... No King Ya salió la portada Saludos a la luna El Ferch está por acá también El Wookie está leyendo Entonces no lo interrumpimos Ahora sí Ahora sí Tom King anuncian una página O es una portada más bien De Clayman En el cual se ve The Phantans Ah, sí, es cierto Y para quien no sepa No ha visto Una de las dos mejores películas animadas Que ha habido Y es excelente Esa película animada ¿Las figuras de acción no tienen? Madre De hecho las figuras de acción Son las primeras Que empiezan a sacar el... Sí Como el modelo de... Animería Del Justice League Que ya son así como que Un poquito más avanzadas No dejan de ser noir Pero con toda esa... ¿Qué? Estética noir Black and white De cine alemán Preciosista Chulisísimo ¿Sale un robot? ¿Sale un robot por ahí? La versión polémica ¡Metropolis, Metropolis! No, pero... Y es la mejor... A partir de ahí empiezan A DC Animated Empiezas a sacar Una vez al año Durante cuatro años Películas animadas La primera es Mask of the Phantasm La segunda es Sub-Zero Ajá The Secret of Batman Y la última es la de... Return of the Joker A que esa es muy buena Esa es la mejor Esa es la mejor Honestamente Pero yo creo que... Sé que sí Es de Mask of the Phantasm La primera La ventaja que tiene Es que te empieza... Empiezan a modificar Los diseños de los personajes Para hacerlos como El Justice League Animated Ahí es donde empiezan a variarle Que de hecho ya se ve la diferencia Porque esa sale entre la última temporada De Batman de Animated Series Y New Gotham Adventures En ese cambio Y está bien chido porque en ese entonces como no había internet Estábamos libres de los idiotas spoileando Y al final si está muy chingado Es una vieja la que sabe Te voy a matar despechada ya sabes como son Ay estás con la otra Te voy a matar No está muy chida la La de Mascos de Phantasm Está muy muy chida Con Clayman ¿Clayman no era villano de Batman? No, Clayderman no wey Clayman es este Yo no iba a ser Heroes on Crisis Es con el que hizo Heroes on Crisis que acaba de terminar También hizo la de Ser Miracle o cual fue Una de esas series Clayman es de Vision no? No, no, la de Conker Reiner, con Mega Man No, Mega Man Esa Que no está pinche Pero para la historia le hubiera quedado Insisto le hubiera quedado mejor con Miquel Janine Mira si se extraña pero yo creo que Sabes que lo va a ser muy interesante Que es el regreso de Catwoman Y que introduzcan a este personaje Que no sabemos Porque vamos a ver que maneja Estamos suponiendo que es este personaje ¿Cómo se llama? Siempre se lo olvido así Andrea Este no Pero estamos suponiendo 50 años tiene buena pata la legarreta Debe ser una idiota wey Pues tiene muy buena pata Pero Catwoman nunca se ha ido wey De nuestros corazones Se fue a su propio título No, no Salió en el Salió en el número ese Donde pone la cancioncita Esa rara que les puse Ah pero era un sueño Wey pero ahí sale Catwoman En su mente Ay no maus ¿Tú estás? No maus ¿Dónde está tu maus? Ay ya lo me das No, ahí ya está Chicos, ¿están bien mayas? ¿Se quieren pasar esta mesión? Ah, aquí estamos Sí, es calor humano Ven acá, sí Nunca nos tuvimos Ahorita empiezo a hablar de la legión Y se van ellos tres Es una bronca Vas a tener tu propio programa Mi propio podcast con juegos de Sali y Mujerzuelas Bueno y la legión de superhéroes Que es lo mismo Pero a una noticia buena ¿Por qué es bueno que llegue Bendis 1? Porque seguramente su run va a ser Duradero No, deja No, no, no Su opinión Su opinión Es rápido ¿Ya viste Dark Phoenix Saga? ¿Qué es Dark Phoenix? ¿Ya qué tal? ¿Ya viste Dark Phoenix? No ¿Ya viste Godzilla? No, ve Godzilla wey John Wick 3 John Wick 3 John Wick ¿Ya viste a... Neo Juanito Mechas? No estás algodiendo No wey Tras dos y dos Neo Juanito Mechas Juan Mechas ¿Qué Mechas? ¿Qué pide el cliente? Traigo yogurt Se te ha entojado Ya traigo Yakult Lechete a chocolate No, no, no Yakult No, leche No Ok Al cliente lo que pide No, pero ¿No has visto Dark Phoenix? No, pero la mala noticia De que es Bien acompañado Una buena con una mala Bueno, porque Simplemente Todavía vi en las páginas De los legionarios Que decían Es bueno que esté Bendis Lo que sea Es bueno que publiquen La legión Wey Así de sencillo Ya Yo lo sé Y la segunda Viene la mala noticia Justice Society Por Snyder Go fuck himself Lo que le puede dar Tres segundos De rescate A la JSA O cuatro No, y medio Sí Cuatro y medio Tres Te puede dar Tres segundos de respiro Es que está continuando Está conscrita Está conscrita Pero ojo Porque eso también Los últimos números De la Liga de la Justicia Que sí son los más legibles Son donde lo deja A Tinian completamente Y él es únicamente El plotter Pero cuando están De pareja De escritores Exactamente No son tan buenos Como nuestros amigos De los XMEN Curiosamente No son tan buenos resultados Juntos no son dinamita No Son buenos Pero por lo menos No son incongruentes Se va a mesurar Ajá Y otra cosa que está chida Es que ahora sí Parece Ya con toda la explicación Del número nueve De Wednesday Clock Parece que ya Tienen una base Para poder sacar Tanto La Legión Como Yo ya sé Que un detalle Aunque no tiene nada que ver Pero como el programa Va a ser de La Legión Y si no Exactamente Porque es mi programa Y yo lo edito Y yo lo Exactamente No Dentro de esas cuestiones Ya salieron más detalles A la luz Se acuerdan que mencionamos Suicide Squad con Wally West Título completamente cancelado Efectivamente Se manda al congelador Porque se atrasó demasiado Heroes in Crisis Neta Literalmente No No Curiosamente Se estuvo atrasando O sea La publicación Desde el primer número Se atrasó Salió seis meses Después de lo planeado Entonces concretamente ¿Qué es lo que pasó? Wally Se anunció Quien va a ser el equipo creativo Que es el equipo Básicamente de Red Hood Va a estar escribiendo Una miniserie de Wally West Lo cual no me mata de miedo Pero Scott Lovell Es hit and miss Puede ser algo decente Scott Lovell Hay un tema Cualquier cosa que haga Que sea sentimental Vale la pena leerlo Él escribió De las mejores muertes Que he leído en X-Men Las ha escrito él Fue La Muerte del Coloso Va a matar a Wally Pues ya se le hizo tarde No digas tonterías No pero también mató A Moira McTaggart Muy bien Por cierto ¿La dejó bien muerta? Pues no sé Eso era Javier Era la labor de Javier Y también escribió Si me acuerdo bien Fue la muerte de Iliana Rasputin Con el Legacy Ah Entonces Si algo sabe hacer Scott Lovell Son los números De relaciones O sentimentales Eso es su fuerte Y curiosamente Cuando se va a la acción Pero curiosamente En cuestión de crimen Crimen y castigo O de acción En este preciso momento Tenemos cámara de movimiento Sí, ¿no? Efecto Sí, ¿no? Efecto Star Trek Este Tiene muy buenas críticas En Red Hood Digo, no he leído Los últimos números Pero no he leído Ningún número de hecho De Red Hood Pero le he estado Yendo bastante bien En crítica Desde que le cambié Los plaquesitos Le hice el rediseño El hoodie Han hablado muy bien De Red Hood Es Jason Todd Vuelvanlo a matar Regresenme mi dinero O sea No hay poder humano Que me haga leer algo De Jason Todd Salvo Y bueno, no No es ni siquiera leerlo Es verlo Porque Under the Red Hood Que también es de Wick La película es muy buena Muy, muy buena Pero bueno Y eso y más Ya nos vamos ahorita A grabar el programa Que de qué va a ser, carnalito No, mi vida De ahí yo Ya está listo Ay, Dios Se oyó Se oyó como los abuelitos Mil años adelante Vámonos Mil cien años, güey Subtitulado por Jnkoil Legendas por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.